Pindó Ecoenergía, esta área o sector de la empresa Pindó que se encuentra en Puerto Esperanza y lo que hacen es elaborar su propia energía a base de vapor y con esto se autoabastecen y además aportan al sistema de interconexión nacional. Vamos a conocer cómo llevan adelante este trabajo. La industria tiene tres líneas de aserrado, una planta de secado y una planta de remanufactura donde salen los productos ya más elaborados. Después, por último, estamos en el sector que estamos ahora, es el sector de generación de energía eléctrica. Esa energía se utiliza, hablando de la energía eléctrica, en la industria, en la propia industria para funcionar toda la parte de máquinas. Y estamos hace siete años ya vendiendo energía eléctrica como uno de los productos de la industria también. La industria procesa como input de rollos unas 20 a 25 mil toneladas por mes y el 50% de esos subproductos, que serían acerrín, corteza y chip, hablando de valores promedios. Ese producto es el que se consume acá en la caldera de biomasa, que genera vapor para la turbina. Lo que consume la caldera de biomasa para generar las 28 toneladas de vapor hora que produce la caldera es el equivalente, son más o menos 230 toneladas por día de biomasa, que es el equivalente a unos 13 camiones de chip, de los camiones que transportan chip por día, digamos. Nosotros somos autos sustentables ya desde la parte forestal, digamos. Se produce madera y los subproductos de esa madera se reutilizan en la generación de energía térmica y eléctrica. De esa quema de combustibles renovables sale una pequeña parte que es ceniza, que nos llega al 4% del peso del combustible que estás quemando, que es acerrín, corteza y chips. Y esa ceniza se vuelve a desparramar en los campos, en las forestaciones, sobre todo el hierba mate, para mejorar la calidad de la tierra, concretamente el pH. Entonces es como un círculo cerrado, digamos, todo se reaprovecha al 100%.